¿Son recomendables los productos dietéticos para las personas diabéticas? Bueno, esta es la consulta y la vamos a responder con la licenciada en nutrición, Lucrecia Bringas, de la ONG Nadia. Lucrecia, gracias por venir, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, buen día para todos. ¿Y qué nos responde? ¿Son convenientes los productos dietéticos para las personas con diabetes? No, no es necesario. La persona, porque tenga diabetes, no necesita una alimentación en particular, sino más bien una alimentación equilibrada, balanceada y adaptada a la condición fisiológica de ese momento, es decir, al momento biológico que esté viviendo esa persona, ¿sí? Pero no necesita ningún alimento dietético en particular, ¿sí? Los requerimientos van a ir variando también dependiendo de la edad, del estado biológico y de la actividad física que realiza. Claro, es según la indicación de su médico, ¿no? Sí, así es. Ahora, también hay muchas dudas con respecto a los productos dietéticos, porque ¿qué diferencia hay entre light y diet? Bien. ¿Son los mismos o no son los mismos? No, hay diferencias entre alimentos diet, que en realidad es dietético, y alimentos light, porque lo dietético hace referencia a que un alimento ha sido modificado en uno de sus ingredientes, ¿sí? Que por lo general hace referencia a alimentos que se necesitan para situaciones especiales, por ejemplo, productos para celíacos, suplementos para deportes, o en algunos casos también vienen alimentos para diabéticos, como se dice. Pero hay una sustitución o un cambio en sus ingredientes, por ejemplo, en el caso de celiaquía que se cambie harina de trigo por harina de arroz, o en el caso de un producto para diabetes, como se dice, el azúcar por edulcarante. En cambio, cuando hablamos de un alimento que es light, estamos hablando que es reducido, ¿sí? Puede ser reducido en grasas, en calorías, puede ser reducido en colesterol, en sodio, pero no necesariamente tiene que estar siempre reducido en calorías, ¿sí? Ya que un alimento sea reducido en uno de sus ingredientes en un 25% hace que sea light, ¿sí? Puede mantener las mismas calorías y ser reducida en otro de sus ingredientes, ¿sí? Lo mismo pasa con los alimentos dietéticos, no porque sea un alimento dietético va a ser un alimento bajo en calorías, ¿sí? Hay solo un cambio de ingredientes, que eso es importante también recalcar. Para tener cuidado, sobre todo cuando me quiero bajar de peso, ¿no? Sí, sí, es sumamente importante. ¿Y qué pasa en el caso de las bebidas? Que por ahí escuchamos, bueno, tal bebida light o tal bebida cero, ¿no es lo mismo o no es lo mismo? No, también hay una diferencia importante porque la bebida light, por lo general, es reducida en azúcares, pero tiene algo, ¿sí? En el caso de las personas que tienen diabetes, no sería lo ideal. Siempre hay que fijarse que sean bebidas cero, ¿sí? Que bebida cero hace referencia a cero en azúcar, ¿sí? Que en este caso no le va a elevar la glucemia, porque si estamos consumiendo algún alimento, en este caso bebidas que son light, sí pueden llegar a elevar la glucemia. Ah, bien, entonces volvamos sobre ese punto. Una persona que es diabética, ¿qué bebidas preferentemente debe elegir? Siempre, bueno, si podemos adoptar, en primer lugar es el agua, porque nuestro cuerpo está formado por agua, entonces necesitamos agua para consumir diariamente. Y si tenemos alguna otra alternativa, siempre las bebidas cero, ¿sí? Jugo light o que diga cero, gaseosa cero, aguas saborizadas que digan cero, que muchas veces generan muchas veces controversias. Y especialmente cuidado y evitar lo que son los jugos bajios, cualquier jugo que sea envasado, ¿sí? Porque esos tienen bastante cantidad de azúcar y elevan mucho la glucemia, entonces están indicados para ciertas situaciones o momentos especiales, ¿sí? Pero no como bebida de rutina o diariamente. Bien, entonces mucho cuidado, las personas que tengan diabetes deben elegir las bebidas cero. Sí. Y otra recomendación importante es ver a partir de esto el etiquetado nutricional, ¿sí? En el dorso del alimento viene la conformación nutricional, entonces comparar el alimento convencional con el light o el dietético, o en este caso las bebidas, la bebida tradicional con la cero. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿sí? Y si vale la pena o no ese alimento. Bien, 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 con la ayuda profesional, ¿no? Porque este tipo de asesoramiento lo brindan desde la ONG Nadia. Sí. Lucrecia, ¿dónde se puede contactar la gente? En Nadia estamos en el Instituto Médico, en Hipólito de Oligación 1364, y también se pueden comunicar por vía Facebook, que es Nadia Nueva Asociación Diabetes, o por mail directamente a nadia-rio-cuarto-gmail.com.ar Bien, todas las vías para estar en contacto. Sí, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucrecia Bringas, nutricionalista de la ONG Nadia, que lucha contra la diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.